¿Quieres ganar 5.000 diamantes en Free Fire? Suscríbete a este canal, deja un like en este vídeo y deja un comentario con la palabra participo. Si dejas más de un comentario, tendrás más probabilidades de ganar. ¡Suerte a todos! Tienes más información en la descripción. Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Free Fire. En el día de hoy chicos os traigo una partida que nos hicimos en el último directo que hicimos en el canal. Si os estáis perdiendo los directos no olvidéis tener activada la campanita o si no me podéis seguir en mi canal de Twitch que lo tenéis en la descripción. Ahí estoy haciendo directos diarios, así que espero que me sigáis. Dicho esto chicos, la partida que os traigo hoy es una partida de clasificatoria. Ya sabéis que hace dos días escasos que he empezado a jugar clasificatoria, por lo tanto aún estoy en ligas bajas. Pero bueno, vamos aprendiendo y poco a poco vamos mejorando. Y la partida que os traigo hoy es una partida bastante épica, con bastante emoción, bastante divertida. Así que espero que os guste. Antes de nada quiero comentaros una cosita muy rapidita y es el tema de los diamantes. Ya sabéis que tengo un sorteo activo de 5000 diamantes, que es lo que habéis visto al principio del vídeo. Lo tenéis la información en la descripción. Pero aparte quiero comentaros una segunda cosa y es que tenéis otra forma de ganar diamantes. Estoy colaborando con la gente de WeGamers para poder ofrecer sorteos semanales en la sala de chat que tenéis en la descripción. Si no tenéis WeGamers, pues sencillamente vais al link que tenéis en la descripción. Os instaláis WeGamers, que es una aplicación. Entráis en la sala de chat desde ese mismo link. Y sencillamente estando dentro de esa sala de chat, que es mi sala de chat, pues ya estaréis participando en sorteos semanales. De acuerdo, esto es gracias a la gente de WeGamers. Obviamente estoy colaborando con ellos, así que desde aquí puedo darles las gracias por darme esta oportunidad. Y poder ofrecer todo este tipo de sorteos. Así que muchas gracias. Y ya está chicos, no me dejo nada. Espero que haya quedado todo muy claro. Y ahora sí chicos, os dejo con la partida. ¡Dentro vídeo! Me da igual, eh, subir lento de clasificatoria. O sea, podría campear, podría aguantar. Pero yo lo que quiero no es subir de liga. Eso me da igual. Yo lo que quiero es mejorar, ¿vale? Y por eso, si quiero mejorar, lo que tengo que hacer es ir a saco. Aquí tenemos un arma. Esto es mío. Y hay un tío que ha entrado en este edificio. Míralo. ¿Vale? Reventado. ¡Bien! Dos bajitas. Que ya vamos ya. Necesito encontrar algo para curarme por eso, eh. Vengo botiquín, por favor. Gracias. Vale. Suficiente. Vamos a por ellos. Venga, vámonos. Vale, me hago daño, estupendo. Me la juego. Esta ahí la he visto. Muerto. Bien. Tiene un tío por abajo, creo. Eh, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Es algo que he visto. Comentado Pues eso, la MP40 o la P90, chicos Ahora lo leo en el chat, un segundito A ver Mira, está ahí Reventadísimo, chavales Reventadísimo Cinco pajas, ya Vamos, ya Munición No Me cago en uno Si me la lío Coche por aquí Está arriba, eh Vamos a por él Me vamos a por él Seguimos estando dentro del siguiente círculo Ojo, por aquí arriba hay gente No quiero volver a morir atropellado, eh Por favor Por favor, te lo pido Oh 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 Qué tirito más bueno Qué tirito, chavales Qué tirito Eh, ¿este sonido? Eh, un topo aquí Oh Oh Es sniper, es sniper Adelúenme Esto por aquí Vale Eh, espérate Espérate Fuera esto, fuera esto, fuera esto Rápido, rápido, rápido Que va a venir gente ¡Uy! He fallado, tío Oh ¿Me puede estar ahí a apuntar con esto? Reventado Me está viendo, me está viendo Espérate Pidió munición No Oh, qué malo Qué malo soy, loco No, tío Qué malo, loco Oh, soy súper malo con el sniper este No Coche Se lo ha cargado él, pero Reventado, chaval Gua Qué buena Mira, munición de sniper Perfecto Qué malo soy con el sniper, tío Me parece Increíble, tío Llevamos Ocho bajas Quedan dos con vida solamente Eh, tengo que encontrar munición O sea, solamente tengo 34 balas No puede ser eso Necesito munición de sniper A ver si hay de sniper De SMG Se encuentro por aquí Es que esto está bloteado además Siguiente círculo Volvemos a estar fuera Vale, hombre Eh, la parte del puente de aquí arriba Está dentro Vamos a Vamos a Vamos a correr para allá Queda uno, queda uno, queda uno Vale Sería demasiado Demasiado Imposible matarlo al sniper, ¿verdad? Yo lo veo poco probable No os voy a engañar Me siento muy malo con el sniper Lo he visto Muy bien, Paul Venga, 60 Apúrate Mierda, me tengo que mover yo Estupendo Mierda Mierda, 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 mierda De árbol en árbol Y tiro porque me toca Vale, espérate un segundito Dejame ver Eh Venga No, 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 no Yes Victoria, señores Uh, qué buena partida, colega Qué buena, sí, señor Qué buena, qué buena Subimos De liga Perfecto De liga, perfecto No, 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 no Gracias.